Tiene el uso de la tribuna por cinco minutos la diputada Mayra Karina Robles Aguirre para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita también por el diputado Jaime Cris López Alvarado y también algunos otros diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy subimos a esta tribuna para presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción uno del artículo tres y se adicionan los artículos dos de y cinco de. Un inciso C a la fracción uno del artículo tercero y un último párrafo al artículo diecinueve de la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios. La industria mexicana vitivinícola actualmente ofrece doscientos diferentes tipos de vinos, los cuales han ganado más de trescientos premios y reconocimientos internacionales en los últimos quince años. Sin embargo, el consumo por persona de vino de mesa es aproximadamente quinientos mililitros anuales y se estima que del consumo total en nuestro país un sesenta y seis por ciento corresponde a vinos importados y solamente el treinta y tres por ciento en vinos mexicanos. Por lo anterior, es importante apoyar la producción vitivinícola de Baja California, la que se desarrolla desde Mexicali hasta Ensenada, dentro de una zona conocida como la Franja del Vino, con una buena influencia de los vientos marinos. El clima de esta región favorece cosechas de máxima calidad por sus inviernos húmedos y veranos secos y templados. En este sentido, se hace destacar que la carga fiscal que tiene el vino de mesa mexicano es del cuarenta y un por ciento, al considerar el efecto conjunto de la tasa del veinticinco por ciento del IEPS y la tasa del dieciséis por ciento del IVA, once por ciento en la región fronteriza, considerando que el primero forma parte de la base grabable sobre el segundo, de tal forma que se causa un impuesto sobre otro, lo que se conoce como doble tributación. Esta doble tributación de impuestos al consumo afecta de manera significativa al vino mexicano, pues le resta competitividad frente a vinos extranjeros. Por ello, se hace necesario fomentar de manera decidida el crecimiento y desarrollo del sector vitivinícola mexicano, dado su potencial en la generación de empleos y en el desarrollo de otras industrias relacionadas, como es el caso de los sectores agrícolas y el turismo, estableciendo una tasa cero por ciento en el IEPS para el vino de mesa. Además, el crecimiento del sector traería aparejado un crecimiento significativo en la recaudación tributaria por concepto del impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, compensando de esta forma la disminución transitoria en la recaudación por la implementación de una tasa del cero por ciento del IEPS. Este trato diferenciado a favor de los vinos de mesa encontraría su justificación constitucional, ya que el fin extrafiscal relacionado con el fomento al crecimiento y desarrollo del sector vitivinícola sería congruente con el principio de equidad tributaria exigida por la Ley Suprema, al reclasificar de nueva cuenta los vinos de mesa como bebidas con contenido alcohólico fermentadas, que son cualitativamente distintas de aquellas que se obtienen mediante destilación. Por lo anterior expresado, se propone adicionar un artículo 2D a la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, donde se establece que se aplicará la tasa del cero por ciento en la enajenación y exportación del vino de mesa. Además, se propone adicionar un artículo 5D a la misma ley para establecer que los productores de vino de mesa puedan acreditar las cantidades que paguen por concepto de derechos en la adquisición de marbetes y precintos contra el principio impuesto especial sobre producción y servicios a su cargo o contra el impuesto sobre la renta, por adeudo propio o retenido a terceros, así como contra el impuesto empresarial a tasa única o impuesto al valor agregado hasta agotarlas. Por último, se propone adicionar un último párrafo al artículo 19 de la citada ley para establecer que los pequeños productores de vinos de mesa son aquellos cuya producción anual de vinos de mesa no sea mayor a 100 mil litros y quedarán relevados de cumplir las obligaciones referidas a la declaración trimestral informativa de 50 principales clientes y proveedores, reporte anual de equipos para producción, envasamiento y almacenaje, reporte de inicio y conclusión de procesos, aviso de adquisición, incorporación, modificación o enajenación de equipos, e informe del precio de enajenación, valor y volumen de cada producto. Es importante señalar, compañeras y compañeros, que esta iniciativa es la continuación de los esfuerzos realizados durante la pasada legislatura por el senador y hoy diputado Fernando Castro Trenti, junto con el senador Ricardo García Cervantes, los que incluso tuvieron como consecuencia la creación de una bolsa de 50 millones de pesos para estímulo de la industria vitivinícola nacional, ya que sin dejar de reconocer el avance, es claro que los productores mexicanos están en desventaja respecto a los apoyos que otras naciones otorgan a sus connacionales, por esto es que les pedimos su apoyo en forma específica. La iniciativa que se presenta corresponde al impulso del hoy diputado Castro Trenti, cuando fue presidente de la tercera comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante el segundo receso del segundo año del ejercicio de la sexagésima legislatura. Le rogaría, señor presidente, se palasme, íntegro el texto de esta iniciativa en el diario de los debates. Muchas gracias. Gracias, diputada. Así se hará, se inserta la iniciativa de manera íntegra.